Toca ahora pues la señorita Consul, Karen Oglo, para estudiar el abuso de la patata. Gracias, señor. Buenos días, señor. Gracias por su tiempo y su hospitalidad este día. Antes de comenzar, quisiera agradecer lo siento por lo que pasó con sus niños en la comunidad de Noche. Tengo corazón y lo siento a las familias y a todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y tener la oportunidad de aprender sobre su cultura y sus tradiciones. Quiero dar las gracias a todos los gobernadores, a los gobernadores, a los gobernadores, a los gobernadores. Permitianos a hacer esta visita. Y también el licenciado de nuestro amigo Armando Lee, por ser nuestro contacto con ustedes. Para los Estados Unidos, es de suma importancia apoyar las étudas, a conservar sus lenguas, sus tradiciones y su identidad. Esto es importante porque patrimonio nacional. El gobierno de los Estados Unidos está interesado en sus vidas aquí en Sonora. Para mí, el Tribu Yaqui es un ejemplo de unidad y perseverancia en mantener su identidad nacional. Es por ello que deseo que esta visita sea el inicio de una gran relación de amistad y colaboración entre el pueblo Yaqui en Sonora y el consulado de los Estados Unidos en Anosina. Sabemos que aproximadamente 1,000 adultos de su tribu trabajan en esquinas de Itacaue, principalmente en el área de manufactura automotriz. También sabemos el entusiasmo que demostraron las familias de Pueblo Yaqui, especialmente las madres, gracias, al invitar a sus niños a que fueran a la escuela en Guaymas cada sábado. Por el programa libro de matemáticas, educación es clave para sus niños y gracias a los ejidos de Itacaue y por su ayuda. Me dicen que cerca de 100 de los niños que participan en este proyecto estoy feliz de ver tantas mujeres en el programa también. Estas acciones son las que fortalecen y hacen que el pueblo se supere. Muchas felicidades a todos ustedes. Espero podamos trabajar juntos para más y mejores oportunidades para la comunidad aquí en Sonora. Les doy las gracias por permitirme visitarlos. Estoy feliz por conocer el museo Yaqui y aprender más sobre su historia. Gracias también por su tiempo al día de hoy. Gracias por ver el goto y Risk Industry. ¡Suscríbete. ¡Pasarゴ! ¡Muy bien!